Yo creo que definitivamente es una etapa que comienza ahora en plena vigencia de la normativa, creo que es un trabajo conjunto, acá es un tema que se tiran para adelante, para los miembros del directorio nuevo, tanto para Romeu y para Cucinato, la bienvenida. Esto es un... son mesas de trabajo. Acá y contimos, hablamos, estoy en la Secretaría, está al frente del canal, pero en definitiva, como decimos todos, dejamos lo que dice la tarjeta del cuastadito y discutimos par a par y cada uno tiene su punto de vista, su definición, pero tenemos una consigna y la instrucción muy precisa de la Presidenta que es avanzar con lo que es los canales públicos, con lo que es la multiplicidad de voces y con una programación que tiene Anansiete que es de avanzada a nivel de la calidad técnica y la infraestructura que ha crecido sustancialmente. Van a ser tiempos de trabajo intenso y la idea es avanzar en la calidad del sistema de medios públicos. Hace 35 años que trabajo en lo público y soy casi un fanático de lo público y venimos con mucha pasión, con muchísimas ganas de aportar realmente y obviamente con miradas diversas, que así debe ser. No me cae duda que de buenas personas podemos llevar adelante el trabajo que la ley nos establece. En definitiva, nosotros más allá venimos acá a cumplir como directores, cumplir con la ley. Gracias. 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 Gracias.